Si necesito aretes para revivir, porque si o si lo mata uno no significa que necesita el arete. Necesita que eso es un modo de bugear la pelea y la verdad me da pereza. Prefiero buscar niños. Igual quiero aprender las habilidades para poder realizar las armas que de verdad quiero usar y no lo que me toque solo para aprender. Agarras bien daño de 5000 y solo es nivel de problemas simplemente que están de la vez. Y además también le puedo explicar por qué no me voy a quedar ahí parqueado porque es que le beneficia a usted entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey, tú! ¡Claude, ¿verdad? ¡Muy bien, me alegra que te encontré! Sam, me dijo quién eres. Dije que eres un mercador y un antiguo soldado. Escucha, me odio preguntar, pero tengo unos pobres de paredes. ¿Mirá ayudarnos a encontrarlos? Las malas cosas fueron tan decepcionadas por esa placa que se bajaron. Ellos se bajaron, solo se bajaron. Estoy seguro de que están alrededor de aquí en algún lugar. Frájados y cansados. Mis pobres paredes. ¿Tienes preocupados por ellos, ¿eh? Bien, creo que podemos ayudarlos. Oh, gracias. Cuando los encuentres, cuídles esto. Hay tres que faltan, todos los contados. Y sus nombres son Coco, Lolo, y... ¡Vamos a casa, una vez que tienen comida en sus pies. Buena suerte, estoy contigo a ustedes. Ehh... 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 Un momento de tu tiempo, buen señor. Correga si me estoy mal, pero... Ehh... 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 ¡Hola, Cloud! ¡Hm! ¡Tiene que ser uno de esos niños perdidos! ¿Para perdidos? ¿Quién dijo que nos perdidos? ¡Dónde viejo! ¡¿Qué te dices?! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y dónde está todo el otro? Bueno, vimos un montón de tombsonios que se quedan en la tierra, así que decidimos que se levanten de nuevo. Y luego escuché un rato que viene de algún lugar, y cuando me volví todo el mundo desapareció. Yo estaba solo. ¡Eso! 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 ¡Y todo el mundo desapareció! ¡Ajá! ¡Que no tegan! ¡I Nahé! Ah, me encanta hablar de este monstruo ¡Qué será lo del otro día! ¡He stupido! No se han apagado? ¿Ya está bien o algo? ¡Es clínico ahora! ¡Gebete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya, f***! ¡Wow! ¡Waaa! ¡Suscríbete! ¡De Pro One! ¡Suscríbete! 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 Red Naili no me cuadra en lo absoluto 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 ¿Por qué me los voy a llevar acá? Ya, salí de esa arma. Ufff. De una, menos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sólo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Pero por qué te chicos vienen todo este camino? Aquí es donde los padres están. Ellos están descansando, pero... ...y queremos que te den un ojo. A veces solo quieres hacerlo, ¿sabes? ¡Muy bien! Muchas gracias por venir a encontrarnos. Es otra vez, Aoya. ¡Claro vamos volver a la casa ahora! Esa materia es buena Pero necesito un magnify, necesito como 700 magnify para poder sacarle provecho a materia de verdad Creo, creo, creo... Ah, pero si, que se ve por acá no lo hagan? No A ver, son materia... Ah, pero 14... No sé, 14 speed es mucho Lo malo es que pierdo el... Muy popular... Magnify Oiga, ni Cloud tiene eso, no? Eh... A ver, pues tengámoslo ahí por ahora, que le hace? Tiene otra arma... Creo que es donde consigue una... Ok... Vamos a hacer eso... Primero, antes de ponernos a buvear... Barret, que carajos... Uy, ya prendió esta basura... Gracias... Dios mío, gracias... Uy, fastidio tener a Barret Melee... Ok... Y... Y... Cae de ahí... Y... Que... Tu veas lo de... ... en los slums... No sé dónde consigo otra arma Pero Pero, pero, pero Aquí le puedo entregar a la profesora, ¿no? Esos eran todos los mocosos O ya, ah, no, ya la entregó, creo Me dieron algo, ni me di cuenta, parce Fuck, bueno, a ver ¿Qué desarrollaste, mocoso? Skid Master Small ATV increase, mas intutible Slightly filled ATV couch, when multiple ATV commands are available Eh, pero entiendo La pregunta del millón es... Ahí te irá los slums Sector 6 Collapse entrance Obo market Malla de una Con un choco Vamos a conseguir unas cosas más Varios No, Red Mealy es cáncer, parce Muy lento Un puto tractor La veía Creo que hay otra arma de esas De Barred Mealy Ahora que lo pienso tiene Stone skill Un poco de pendejadas para ayudarlo a hacer eso Niña de los gatos Oh, hola Betty Estoy muy feliz de ver que estás bien También ¿Dónde está Marlene? ¿Está bien? No te preocupes Ella está segura ¿Verdad? Estoy muy feliz ¿Puedes ayudarme con algo? No te preocupes Estoy buscando discos de música Para la jukebox Creo que una nueva música Puede acelerar a la gente Hacerlos feliz Esa es una idea maravillosa Ok Si encontramos discos de música Vamos a traerlos directamente a ti Te prometiste Abrir el volumen ¿De acuerdo? Barred es muy... Es muy... Es muy... ¡Gracias! Está estres... Está rayando el coco Ah, pero tengo varios Niña, ¿qué hago? Hmm... No creo que esta canción está haciendo La gente todavía parece un poco triste Pero todavía estoy viendo muchas frases Pero todavía estoy viendo muchas frases No creo que esta canción está haciendo La gente todavía parece un poco triste Pero todavía estoy viendo muchas frases Una investigación Estas canciones no están funcionando, niño Ok Vamos a traerte una bien Vamos a averiguar Vamos a averiguar Vamos a averiguar Una bien perro Una canción bien perrona Vamos a poner... ¡Dios mío! ¿Todos ustedes tienen misiones? No... No... No hay nada más para mí, ¿no? Solo dejame sola Ok Vamos a... A lo que vinimos O sea, dejémonos de... De mamás Nada más Se acabó Se acabó Finito Se la vi Finikit Mi Drill Saber Su madre Tiene magia en la magia Esta pendejada Venga, ninguno de los Razers Tiene conexión de... De materia, ¿no? Qué farsa Ok Yo vine acá por esto, loco O sea, dejémonos de boas De... Todo el Ezra No es sólo Un Hacer Finiñate con enemigo Unleach Un Hacer un Hacer Un Hacer Un Hacer Un Hacer Un Hacer ¿Va? Bueno, a ver, ¿qué tienes por acá? Es un arma netamente mágica. A ver... ¿Magic Defense? No. Tampoco. ¿Magic Attack, Power? Pues sí. Elemental Material Damage, Boost. Increase Damage... Ah, dos Atacks para Elemental Material. Increase Resistance 2, Detrimental Satisfed. No. Bueno, eso está bueno. Increase Damage of Attack Spells, Cast. Bueno, el Max Speed. Sí, o sea, mi primer cast va a pegar junto a Attack Power, más 5. Eso es de cuando estoy en nivel alto, pego más duro nunca... No lo entiendo, honestamente. O sea, solo son de un uso. Por lo menos así lo veo yo, no sé, no tiene... Tiene... Divock Resistance más 5. No tiene mucho sentido para mí, al menos. Ok, después va a tocar bajar como el Buster Sword o una vaina así. O sea, si le pongo esto, obviamente se me va pa'l carajo. Ah, el ataque no bajó tanto. Uy, el ataque no bajó tanto. Super duro, pero te pasa. Ah, el ataque no bajó tanto. No. Te va a seguir siendo Claude en esta nacional. No se nos ha dicho eso del ataque. Interesante. Ok. Podré ir con eso. Y la espada se ve bien. Uf, claro que se ve bien. eso, ok corneo es missing con estos bebés puedes enviar a los intruders a volar yo aseguro que esto es la única protección de casa que necesitas heavy metal son solo un poco de izquierda, obtengan sus mientras puedas fight on creo que esa puede ser la canción porque esta bastante cheerful y, no se animosa a ver, vamos a probar parece algo salido de un mecha no se me hace chistoso que casi no gano ataque así que tengo un cloak más mágico que cualquier otra cosa muy bien compensa con los límites supongo listo a ver ahora al coliseo hey, he estado esperando por ti entonces, ¿estás en el mood de luchar? a ver catástrofe dolphin flurry the art of uh baby 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 aquí está aquí está vamos a mover ok aquí está el campo de batalla vamos vamos para recta en serio pana pobrecito la u ah realmente No se lo paga No se lo paga Ya que me quedo Ha, 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 ha Firing one off Boom Still No Die Get over How about a nice cold candle whoopin Don't look now, this is about to get rid And don't come back All right I think one is very vulnerable Let's see if this Okay Okay It's a melee attack Basically Tira Yellow too Okay 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 Thank God nothing on me Okay 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 Oh Are you in trouble now? Get the hell out of here Okay 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 Let's go Let's go Okay 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 Would kill for a shower There's a There's a Okay 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 Let's make it hot Give him your arm Okay 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 Oh wow ¡Suscríbete al canal! 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 Mmm, ¿qué se puede romper ahí? ¡Eso es un venido! ¡Eso es un venido! ¡Pfff! Dolphin Fury, ¿eh? Selection Screen Ya no es el Super Kick ese, ahora es otra vaina Ehhh... Vamos a ver con Cloud, ¿qué pasa? Parret... ¡Ah! Y vienen los mismos, y eso es 3 Person Team vs Shinra Wow, esto está chévere, espere Ya sabía que tenía que venir acá Oh, f**k Há, f**k No tiene acción ¿Para qué? No tiene acción ¿Claro? No hay problema en el barro, pero no hay problema en el barro. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Catch this! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver... ¿Qué? ¡Ah! ¡Aprendí habilidades! ¿Dónde está la nueva habilidad? ¿Dónde está la nueva habilidad? ¡Later! ¡Infinity Ends! Estoy... No entiendo... ¿Esto no es Asus? ¿Poco? ¿Bladeverse? Sí, es esta. ¿Pleepverse se llama? Ah... ¿Pleep... ¿Se quiere updating? ¡Ah! ¿Pleep... ¿Se quiere updating? Esto es más complicado, solo... ¿Puedo hacer un problema aquí? Porque no tiene nada de healing... Porque no tiene nada de healing... ¿Qué? ¡Ah, fuck! ¡Ahhh! ¡Ah, fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento. Nice. Pa, 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 pa. Ustedes lo que son. Opa. 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 ¡Aquí! Ok, big boy. Ah, no le quité el punto hacia arriba. ¿Cierto? Te voy a matar al de atrás y así primero. 2 2 ¡Pedro! ¡Aquí! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No me interrumpen así nomás! Ahora contigo, amigo. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta que meta al canal ¡U Buoy! Duy me llamas a batallón, la verdad me deprime ¡Uh, nice! ¿Que no puedo hacer nada? interesante ¡Bueno Radiación Amgadabla! ¡¿mmm!? ¡Tlegamos, ¿eh? Más puntos para el Barret. Falta ahora la Tifa, pero tengo que meterle como electricidad. Electricidad y la materia de gine, al menos. A ver. Ok. Weapon upgrade, upgrade weapons. Cloud Stacks. Uh, level 5 de materia. ¿Cómo se llama? Uh, upgrade weapons. Cloud. A ver. Salió otro Bracket. New Materia Slot y New Materia Slot. Cada uno de estos vale 16 puntos. A ver si. Adds and additional material slots. If still existen slots. Ok. No, creo que no hubiera hecho eso. Bueno, ya que? Ok, más hay acá. Magic Attack. Magic Power. Magic Power más 10. F***. Oh, no hay enough SP. Ok, Cloud. Ya que? Ya lo hice, ya. Todo el de dentro de la mano. Eh, material aquí, man. Bien. A ver. Vamos, ponemos aquí Time. Ok. Ah. Te puedo hacer una Cray. A la Tifa. En esta arma. Sería súper bueno que tuviera una de... A ver, pero es que... A ver. Una conexión, perdón. Ay, no subió nivel. Ah, no se le falta. F***. Ah. Están poquitos puntos. Metal Knuckles. Cincuenta y ocho. O cuatro. O cuatro. Tee... Cinco. Sonic Strikes. Cuarenta y seis. Esta pareciera que tiene menos trabajo. Pero le falta... A ver, si a esto le falta... De hecho, este tiene uno más. Treinta y tres. Esta no pierde tanta magia, curiosamente. Estos son... Si es que les faltan... Pico y las batas. A ver. O sea, podría tener... Un... Tank. Un coso de mana más. Mucho... Debería tener dos de mana más. A ver cómo está esa. De mana, no. Siga, la lluvia, él va a aumentar... La lluvia, él es... Ponemos esta... ром de tierras. Pagolo más ocho... Concentración... A ver... Pagolo más diez... Sí... O sea, pero no lo he podido ver... Yo sé... Buf de derecha boost... Diversal boost... Pagolo más ocho... Si le meto a esto... Magic... Blockluster... ¿Qué hace Blockluster? Bloodsucker... Perdón... Disculpen mis francés... Me da attack power 15... 15... Slip... Slip... Más cuatro... Tampago un caso... Acá mole otro acá... Dejémosla así... Ella quedó con 94 y 12... A ver... Esta es la que tengo... Ok, entonces... Tifa está cerca... De pronto sube de nivel acá... Tifa... El Fever... Tiene 50 de Speed... Sonic... No... Este... Pierdo sólo siete... De Speed... No es bueno... Pero... Magia... Y defensa mágica... Y un poco de mamá... Y qué... Pues qué miro estos... Dive kick... Pero pues... Por ahora estos... Listo... Y te da la conexión de mana a esta... De mana... Algo que le digo mana... A ver... Tío... Vamos a ponerle un Cure acá... Cure... 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 Healing Materia... Ah no... Yo tengo Chakra... Siempre... Me olvidé de poder, parce... Siempre... Yo tengo Chakra... Agree Weapons... No... Y hablando de estas... Como esta Chakra... O sea, Tifa se puede curar... Yo soy pendejo... Ehhh... Battle Setting... Battle... 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 Bueno... Último Bracket de peleas por hoy... Somersault Dolphin Todos los límites dos Dolphin Flurry se llama Todos los límites dos se llama Incrementan el Stagger Todos Vamos Mañana hacemos las otras dos que son en combo Vamos por el pozo Vamos Muy rápido para sus ojos amigos Si Si No 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 Esa es la idea de la señorita tifa Esa es la idea de la señorita tifa Hay que quemarlos de atrás primero Si o si ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡F**k! ¡Quédese ahí! ¡F**k! ¡Déjame todo! ¡F**k! Es que no lo voy a dejar ni tocar el piso para el mejor. Ese Cheat Trap es buenísimo para tenerlo en un punto. No, Tifa, o sea... Los manes se sentaron y creo que le hicieron un juego entero a esa mujer nomás. Medio juego espaya. Tifa se juega como un personaje de pelea literalmente. ¡F**k! 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 pero eso es malo ¿sabes que? me aburrido jalo, no lo que me desguardio eso es la forma de hacerlo no me dejaron hacer chakra no me meto en la torre me mató me equivoqué fatalmente tengo que destruir no voy a salir así vamos a hacerlo ok tengo que destruir ya me regeneré ahí un poco al menos un amigo el chocobo si vas muy frágil en ese aspecto creo que sí no 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 el barrio no 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 ¿Qué tiene en este hurac de acá? Otro cosmos allá. Neumaterials. Pues vale la pena siempre. Crisis Attack Power Attribute. Plus 12. Mild Power. Plus 6. Crisis Attack Power Attribute. Osea, básicamente. Crisis Attack Power Attribute. No, esperen. Ok. Solo los ataque, ataque, ataque. Magic Power Plus 6. Me toca literalmente un día sentarme a ver los personajes porque ya no doy abasto. A ver. Plus 12, pues. Plus 12, ¿no? Tifa no es un mago. Osea, no se engañe, parce. Tifa no es un mago. Attack Power Plus. Osea, olvídese. Olvídese que Tifa es un mago. Es que esta arma, curiosamente, va a tocar mirar todo otra vez. Que me gusta que Cloud tenga magia. Aunque la magia de él no es... Vamos a darle más magia elemental a Cloud y quitarse la Tifa. No. Cloud. No! Ah, qué dice. Barreto es el otro. A ver, Barreto, 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 Cloud, es que hay unos status que como es magia de daño no vale la pena que los tenga Cloud, digamos, Lighting, bueno sirve, Barrier, no sirve, que lo tenga Cloud, que lo tenga más como Diffa, Killing si sirve, podemos quitar Time, le ponemos Fire Cloud, le ponemos Fire Cloud que lo tiene Diffa, le ponemos Diffa, le podemos poner, aunque le quitamos esta deñarita, Time, Revival, ya tiene Revival, ah, pero si tiene Revival, Revival, Lighting, Chakra, le ponemos Healing, Cleansing, no, Time, 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 Time Material, Still, Still todo lo tenga ella también Lighting, Chakra, Re-focus, no sé que va a pasar con esto, Bueno muchachos espero que lo hayan pasado bien, mañana rematamos con, bueno en el siguiente video, mejor dicho, rematamos con el siguiente, la parte final de este challenge del coliseo, a ver que nos dan extra, fuera de eso espero que lo hayan pasado bien, que lo hayan pasado nieto, no olviden de like, follow, suscribirse, share todas esas cosas, dejar sus comentarios, nos ayuda inmensamente, soy Sousa, su humilde servidor se despide, nos vemos en la próxima, nos acercamos ya al climax del juego, pero vamos a hacer todas las side missions que nos encontremos en el camino antes, me despido una vez más, nos vemos en la próxima.